Música Ni huente, ni choca, ni no tramati Ni mati, ni quitó, ni quitó, ni quitó, ni quitó, ni quitó O guaya, o guaya O guaya, o guaya O guaya, o guaya Maka'a ni migi Maka'a ni poliwi Tinkana mi coa Tinkano'te peti hua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!